¡Suscríbete al canal! No hace un buen contacto, eso es evidente, pero no coordina bien su carrera, porque detrás también Carlos entra ahí, cuando rebota tiene que esforzarse, no hace un buen contacto, Carlos llegaba totalmente solo, también creo que con tranquilidad también para definir una oportunidad valiosa. Sí, sí, se le picó y le elevó, ¿no? Después tiene esta Sosa, que la busca de primera intención. Ahí vemos algunas indicaciones, esta es una de Lombardi, que no le pega con mucha fuerza, tampoco muy bien colocado, fácil para López. Sí, que estaba bien colocado y después hay esta oportunidad, muy bien el desmarque aquí de Sosa, aguantando la entrada de Peña, que bueno, después se contiene y para no cometer la segunda infracción, porque en primera instancia va muy fuerte, que si se deja caer Sosa, sinceramente que ahí lo tendría que haber expulsado. Era roja, sí, pero después cuando define, pega en el vertical, ahí está la falta, evidente, después se contiene Peña, define Sosa y el vertical se antepone. Definió bien Sosa. Definió bien. Lo inesperado para el arquero, acá otra vez la tiene el Chori Sosa, la pelota le queda bien al arquero. Puede haber, pudo haber amagado, me parece. Me parece que ahí puede amagar y no rematar de primera, porque Peña viene encima y ya se mueve, mira, también hay que. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro, tenía las dos opciones y creo que lo hubiese dejado mal parado y aquí aprovecha perfecto Real España. Qué bien, hay una toma donde se ve perfectamente que el Julio Rodríguez observa correctamente a Alan Alemán, que definitivamente anticipa, nada que hacer ahí para Portigliatti, descuido en la defensa motagüense. Ahora, estoy viendo los gestos de Crisanto, como reclamándole a sus compañeros, pero Crisanto no está marcando a nadie. No, pero no marcas a nadie. ¿Qué reclamas? Sí. ¿Qué reclamas? Son de esas cosas que, primero tu responsabilidad para poder después a los demás. Sí, claro. Generar alguna discusión. Ir a tu posición en un tiro de esquina. Ahí está, ahí está el ator que te decía. Qué bien, Julio Rodríguez. Pero para eso, a Alan Alemán le tuvo que haber marcado el pase y el centro es preciso. Bien, hacemos la pausa, regresamos con el segundo tiempo.